www.feyyaz.com ¿Qué tú haces tatuándote? ¡Para ser hasta Leonardo! ¡No hay trabajo, loco! ¡Aquí decís que hay trabajo, viejo! ¡Cara de Santita, pero veré más atesa! 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 ¡La prepa! Tú tienes cara de Santita, pero veré más atesa! Suena Yeye cuando conmigo conversas Eres fanática de todo lo prohibido Ella mami, aunque tenga su marido Tienes cara de Santita, pero veré más atesa! ¡Cara de Santita, pero veré más atesa! ¡Cara de Santita, pero veré más atesa! ưới Vegas cuando conmigo conversas Eres fanática de todo lo prohibido Ella mami, aunque tenga su marido Tienes un pollo, viviendo de fantasía Mientras yo llego, y la liqueo todos los días Prendes un pitrice como un redillón Mientras suena, en el pissoolla y en el sillón Es que gusta que yo le hable suavecito Que se lo haga lentecito Que viene atrás a ti que la meneje cruel Ella juega su parte y sabe cuál es la que es Tú tienes cara de santita pero veré más atesa Suena yeye cuando conmigo conversa Eres fanática de todo lo prohibido Ella va a mí aunque tenga su marido Tú tienes cara de santita pero veré más atesa Suena yeye cuando conmigo conversa Eres fanática de todo lo prohibido Ella va a mí aunque tenga su marido Lento, Macambracha lento Lento el movimiento, Macambracha lento Lento, lento, Macambracha lento Lento el movimiento, Macambracha Entra el corte y no apague ningún nariz Porque lo que yo quiero es formentar un tribunal Agárnate poderoso, métete el pum pum Agárnate todos los días en mi cama Mami ven pa' acá baby, voy a su canadín Tú sabes que a mí me gusta como lo haces Me gusta tus besos, de tus labios gruesos Mami de tu cuerpo yo te hice yendo así que Esta noche pero vamos pa'l bus Agárnate todo el día a someterte y bus Mami mira yo quiero azotarte Tú no darte y someterte y bus Esta noche puedo vamos pa'l bus Agárnate todo el día a someterte y bus Mami mira yo quiero azotarte Tú no darte y someterte Ponte de espalda que yo quiero que tú te subas la mini falda Yo quiero azotarte cariño no voy a darte con mi cuerpo por llamarte Por el pelo agárrate pero no apagues la luz Que quiero este cuando me pidas cacao te voy a dar pa' pa' un push Que quiero este cuando me pidas cacao te voy a dar Suave, ma cambracha suave, hasta el piso suave, dale mami suave, 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 ma cambracha suave, hasta el piso suave Ahora de espalda te digo que lento, ma cambracha lento, lento el movimiento, ma cambracha lento, 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 ma cambracha lento, lento, lento el movimiento, ma cambracha Los genios musicales, ya tú sabes quién, ma mami, jj, J Mar, Boss y Lion en combinación, oye, punta a BK, bie bí, suave, que dale, mami suave, que suave, que lento, que dale, mami, lento, que oye, bang, bang Le dije que le iba a demostrar de nuevo con múltiples cantazos, socios, one man, sabes qué es lo que está pasando, ma cambracha Tú no quieres problemas, tú no quieres problemas, ma cambracho Mira, este no me ha hecho nada y mira cómo lo estoy picando Tú sabes qué es lo que es Oye Tropa Rector Y en Eo Chalice Tú sabes cuál es la vuelta socio Esta es la que es Tropa Choncha Plex Choncha Plex Choncha Plex Choncha Plex Choncha Plex